Y bienvenido una vez más, PlayNerd, a este tu canal, PlayToLearnWithRB, soy RB, y hoy vamos a hablar de gramática. Y es que aunque no acostumbro a hacer este tipo de vídeos, la verdad es que a menudo mis alumnos me preguntan ¿En inglés quién decide realmente lo que está bien y lo que está mal? Pues agárrate máquina que vienen curvas. El inglés, a diferencia de otros idiomas, por mucho que esté extendido, no tiene una institución como la Real Academia Española. Y nunca la ha tenido, así que podría decirse que nadie decide lo que es correcto o incorrecto. ¡Dios! ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Tranquilo, hombre, tranquilo, no te pongas nervioso. Esto no tira por tierra ni mucho menos la gramática que explican los profesores de inglés. De hecho, yo mismo soy profesor de inglés. Y nosotros mismos, para decir que algo está bien o algo está mal, tenemos que seguir algunas reglas. Pero a lo que vamos, ¿en inglés quién decide lo que está bien y lo que está mal? Tal vez una posible respuesta sería que todos y cada uno de los miembros de la comunidad angloparlante. Ahora bien, piensa un poco y utiliza la cabeza. No te estoy diciendo que cada uno pueda escribir o decir lo que le dé la gana. Significa que existe una especie de consenso general sobre lo que es aceptable o no para quienes hablamos inglés. ¿Se me ha entendido? De acuerdo, RB. Entonces dame un instante. Voy a preguntar a los 360 millones de hablantes nativos que hay en el mundo a ver si llegará un consenso. Espera un momento y te lo explico con un ejemplo. Imagínate que yo digo he plays. Como ves, esa S en el present simple, la tercera persona del singular, no tiene realmente un sentido gramatical per se. Si lo piensas fríamente, la S no cumple ninguna función, ya que con ese he, she or it ya estamos identificando a quien está hablando. ¿Por qué añadimos esa S si realmente no hay ninguna regla gramatical que nos lo diga? Pues es una buena pregunta. Ahora de acuerdo, pues entonces el inglés es un idioma de mierda, no tiene gramática y no tiene lógica. De ninguna manera, yo no he dicho eso. Porque si tú le dices a cualquier nativo he play, te va a mirar raro. Va a decir, pero ¿qué dice este tío? ¿Está mal pronunciado? ¿Está mal dicho? What the fuck is he saying? Y eso me lleva a una de las conclusiones más importantes de este vídeo. En inglés, todos los nativos perciben la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. O mejor aún, perciben la diferencia entre frases como she's done it o she's been doing it. Ahí obviamente hay diferencia. No ya porque nos metamos en aspectos gramaticales, sino porque una frase tiene unos matices que no tiene la otra. Aquí se ve claramente que hay una diferencia en cuanto a la acción que está realizando el sujeto de la frase. También hay expresiones como being on time o being in time que no significan lo mismo. Por lo tanto, vemos que una preposición también juega un papel crucial en el significado de las frases. Por no hablar del orden o estructura de las palabras dentro de una misma frase. Está claro que it enough is no es correcto. Decimos it is enough. Bueno, depende. Si lo dice Yoda es correcto. ¿Qué me dices de las diferencias entre el inglés hablado o el escrito? Porque obviamente no son iguales. O una pregunta mucho mejor. ¿Las diferencias entre el inglés americano y el británico? Esta pregunta también es muy típica. Si os interesa, por favor, dejádmelo en la caja de comentarios y estaré encantado de responder desde mi punto personal de vista ¿Qué inglés es mejor aprender? ¿El americano o el británico? Y os adelanto que será interesante. Así que, por favor, no te vayas de este vídeo pensando que en inglés no hay gramática o ni siquiera reglas gramaticales. Porque las hay. La diferencia es que en español quedan reflejadas por la Real Academia Española y en inglés, pues, como que se deciden por consenso, de alguna manera. Pero espérate que aquí viene lo mejor de todo. En realidad, a los angloparlantes no les importa tanto este tema gramatical como a nosotros, los españoles. En España nos preocupamos muchísimo por saber si estamos hablando bien o mal. Y es una de las cosas que más nos tira para atrás a la hora de ejercitar nuestro speaking. De hecho, los ingleses lo que suelen hacer cuando tienen dudas, porque por supuesto hay gente que se preocupa por la gramática y hablar correctamente, es recurrir a los diccionarios. Pero, si te fijas, los diccionarios realmente no tienen ese contenido gramatical tan potente. Describen más que prescriben. Y no me voy a meter en el maravilloso mundo de los manuales o libros de estilo. Ya sabes, esos manuales en los que se nos habla del inglés académico, el inglés periodístico, el inglés financiero, etc. Aunque estos manuales son muy útiles, no dejan de ser opiniones. En realidad son más subjetivos que objetivos. Y es por ello por lo que habrás visto escritas palabras como OK de diferentes maneras. No es que ninguna sea mejor que la otra, es que son diferentes estilos, son diferentes formas de escribirla correctamente. Pero déjate de tantos rollos y responde la pregunta. En inglés, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? Pues creo que ya he respondido a esa pregunta, porque nadie lo decide y al mismo tiempo lo decide todo el mundo. No me gusta nada ser absolutista. Hoy día está muy de moda decir, este es el método definitivo, esta es la verdad, esto es hora pura. Pues sabes que te digo, que yo creo que un buen profesor de inglés, al igual que un buen libro de consulta, solo puede ofrecerte información y que seas tú el que decida lo que quieres hacer con esa información. Y como yo intento ser un buen profesor, no sé si lo consigo, es lo que hago con este vídeo. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, reviéntate el pie izquierdo con un martillo, tira una piedra por la ventana y vete a plantar un pino. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Plainer.